Cinco votos para Cazur y cuatro para el Club de Leones. Así terminó la votación para escoger al grupo que organizará la Expo Pérez Celedón 2017. En la municipalidad salieron satisfechos con la designación. Yo creo que es respetable la decisión que se toma por parte de este consejo en cuanto a lo que es la designación de la Asociación de Caballistas del Sur para que organice esta edición 2017 de la Expo PZ. Yo creo que ante todo e independientemente a quien se le haya designado yo creo que estamos pensando en que es una actividad tradicional de costumbre en nuestro cantón y que pues haciendo esfuerzos importantes y a pesar de algunos informes que se han dado en ediciones anteriores con respecto a estos mismos organizadores con respecto a otros organizadores porque yo creo que los informes nunca han sido de satisfacción pero tampoco, bien lo decía yo en mi intervención luego de esa votación de que tampoco hay nada que nos impida firmar convenios. Luego de esta escogencia ahora viene la redacción del convenio con las cláusulas que este contenga. El convenio tiene que ser aprobado en cuanto a lo que es el fondo cada una de las cláusulas que se establezcan por parte de este órgano municipal y nos proponemos como meta a que ojalá que ya podamos tener un preliminar, un borrador para el próximo lunes en la sesión de trabajo que pues tenemos todos los lunes en la alcaldía municipal y pues a la larga y podemos tal vez y en virtud de la premura que lamentablemente se vuelve histórica, se vuelve costumbre ya en esto de estar corriendo con la Expo pues podamos, ojalá el otro martes sea del conocimiento y al convenio. Luego tiene que volver al Consejo Municipal para una aprobación final. Nos transcriben y nos remiten a la administración pues nos abocaremos a formular un convenio que sea acorde a las necesidades procurando de que todos esos aspectos que en informes anteriores se nos han hecho saber, pues sean subsanados, tiene que ser conocido por parte del Consejo Municipal, esto es importante, o sea no quiere decir de que ya el convenio sea por hecho, no, se instruye a la administración para que procedamos con lo que es la formulación, la elaboración de este convenio, tiene que ser del conocimiento de ellos y por supuesto de la votación y del acuerdo del Consejo Municipal a su vez. Lo que está definido es que el evento pasará de mes, pues dejará el tradicional mes de febrero. Sí, se va a correr a marzo, al mes de marzo, de igual manera hay que respetar un tema de fechas en cuanto a lo que es la carrera del Chiripó, que recordemos que es el 25 o 26, entonces estaríamos hablando de la primera o segunda semana de marzo, ya ahí en esto sí ya podemos dar por hecho de que hay una potestad por parte de los señores de Acasuz de ir estableciendo esas fechas, que inclusive hay que coordinar con algunas instituciones, con temas de permisos y esas cuestiones que ya ellos inclusive ya conocen. La próxima semana se podría tener un borrador de este convenio. ¡Gracias!